Tú me has ofrecido al cielo las estrellas y la mar Tú me has ofrecido al cielo las estrellas y la mar Pero yo no quiero el cielo ni las estrellas tampoco el mar Yo me conformo con una residencia en el condado o en Miramar Y un convertible y una limoquina que se tiene lindos de marca Cadillac ¡El Sol Amar! 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 Tú dices que el universo está a mi disposición Tú dices que el universo está a mi disposición Yo no quiero el universo, tan solo quiero una atracción Yo me conformo con una finquita de 20.000 cuerdas en elñaveral Y también te acepto otra cosita, 10.000 acciones del Banco Nacional ¡El Sol Amar! ¡El Sol Amar! ¡El Sol Amar! ¡El Sol Amar! Llevarme a la gloria quiere ser un vuelo de ilusión Llevarme a la gloria quiere ser un vuelo de ilusión Yo no quiero ir tan lejos en esa franja embarcación Yo me conformo con un yate blanco, 20 marineros en la tripulación Un aeroplano de cuatro motores, espero que sean de resto de producción ¡El Sol Amar! 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 Tú dices que hasta la vida sacrificarías por mí Tú dices que hasta la vida sacrificarías por mí Yo no quiero que la vida sacrifiques tú por mí Yo me conformo con que te asegures en mi beneficio Por favor, y yo que me drenjes en tu testamento Toda tu fortuna hasta el último bello ¡El Sol Amar! ¡El Sol Amar! ¡El Sol Amar! ¿Y por qué me quedo yo? ¡El Sol Amar! 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 ¡El Sol Amar ¡Gracias!